Hola, otra vez Feno desde el taller de dibujo humorístico y creatividad. Hoy te voy a enseñar que podemos hacer una forma recortada y con esa forma vamos a poder hacer un montón de dibujos. Lo primero que vamos a necesitar es una cartulina, una tijera y alguien que nos ayude si es que no podemos recortar bien. Así que te invito, venite para acá. Lo que voy a hacer acá es una forma cualquiera. La tijera va como loca para un lado, para el otro. Sube, baja. Date cuenta que no... A mí me da lo mismo, ¿eh? Y ahí está. Esto lo descartamos y nos quedamos con esto. Vamos a poner un papel y vamos a, con la ayuda de mi lápiz mágico, vamos a dibujar todo el contorno que hemos recortado. No me importa si de pronto me paso, se me mueve un poco, si necesito ayuda para que alguien me tenga, también puede ser. Esto que parece tan fácil, a veces cuesta un poco de trabajo. Y, como verán, voy a hacer otra vez lo mismo. Son dos hojas distintas Lo interesante es que voy a poner esta hoja así y esta la dejo así. O si quieren, la puedo poner así. Para mí es exactamente igual. Supongamos que queda así. Voy a hacer un dibujo con esta forma. Vamos a ver qué sale. Va saliendo una cara más o menos simpática y, bueno, viene ahí fíjense que por ahora no se entiende bien lo que estoy haciendo, ¿no? Pero es un señor con corbata. Este es el cuello de la camisa. Una manito. El hombro se ve que está contento porque nos está diciendo ok con el dedito. y acá podemos dibujarle la oreja. Vamos a firmarlo. Feno Ahora hicimos un dibujo vamos a ver con el otro qué es lo que sale acá me parece que tenemos una especie de acá hay un animal veremos qué animal podemos sacar de aquí pero es increíble porque no teníamos previsto ningún dibujo ninguna forma y sin embargo como podemos ver tenemos acá un simpático dinosaurio podemos decir y le podemos hacer aquí ya que estamos alguna palmerita como que viene del del jurásico por aquí puede venir algún volcán en explosión ¿sí? Bueno algunas plantitas para que pueda comer y algún hueso de algún dinosaurio que ya se lo han comido ¿no? ¿por qué no? lo firmamos acá arriba y bueno entonces como verán con una forma igual hicimos dos dibujos totalmente distintos ¿eh? y eso es interesante porque hay que despertar la creatividad así que con mi lápiz mágico vamos a encontrarnos en una próxima rutina creativa en un próximo video así que bueno los espero chao pues y y Gracias.